Mirá quién viene. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Hola. ¿Todo bien? Pará, pará. Sí. Voy a decir una cosa. Veo el saludo... El saludo... ¿Cuál? Este. Siento... Ay, me encanta cómo se ríe. Se pone colorada. Se pone colorada. ¿Qué saludo? Pasa que ya nos saludamos de hola y de chau. Entonces nos tuvimos que saludar de hola de vuelta. ¿Qué? ¿Por qué no lo mirás? Porque te estoy respondiendo a vos, nene. Estoy acostumbrado a responder de Nati J. Creo que respondo más de vos que de la selección argentina. ¿Sabés qué siento? Que al final, ella te torea mucho a 200 mil millones de kilómetros. Y cuando vos te acercas, arruga como un... Nati entiende todo. Lo que más me divierte de ella es que entiende todo y juega fuerte, pero entiende todo. Te voy a decir algo que me pasa con Nati. Cuando yo estoy hablando con ella, en el programa mira para otro lado. Y cuando ella me habla a mí, yo miro para otro lado. ¿En serio? Bueno, viste. Y me mirás al frente. Yo te decía que nosotros hablamos bastante en el día a día. Hablamos un montón. ¿Sabés qué te voy a bancar? Pues se está haciendo la... ¿En serio? Se hace la... Se está haciendo. Después le dicen en la mesa, pero vos bla, bla, bla. Y después estoy notando esto en vivo acá en este momento. Recién se lo dije a tus compañeros, nos llevamos bárbaros. Hasta hablamos de laburo. Te voy a decir algo. Nosotros nos conocemos de bastante antes que de la de empezar Olga. ¿O no? ¿Qué del viaje? Claro. Una vez coincidimos en México, nos conocimos ahí. Ahí nos conocimos. ¿Qué loco? ¿Qué es lo que más te...? Bueno, 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 bueno. No me dejan ni terminar la pregunta. No la veo. Dale, ¿qué? ¿Qué es lo que ves en Edul? Así, más fácil. ¿Qué es lo que ves en él? ¿Qué ves en él? Mirándote a usted, verdad. No, que es un capo. No te pongas el casé como al futbolista. No te pongas el casé porque ya para eso él ya soporta todo. No, no, es un capo, es muy copado, es buenito, es canchero. Es bueno, parece bueno. No, no, soy bueno. Un toque de maldad hay que tener para acá. Eso me dicen mis amigas. ¿Qué te dicen? Que él es re bueno, que es hora de alguien bueno, viste. Yo puedo proponer de mi lado que soy un tipo, soy prolijo. Después no sé cuán divertido es ser. Esa palabra. Porque prolijo es que te mandás cagada, pero te la mandás bien. Soy sensato. Ser sensato. ¿Viste lo que te dijo? Prolijo que te mandás la cagada. No, bueno, no puedo hacerme cargo de eso. No puedo hacerme cargo de eso. Pero soy un tipo sensato, normal. Soy un tipo normal. Punto. Un tipo que lo querés, ¿no? Que como que te da confianza. Todos en mi familia lo quieren, mis amigos lo quieren. Todos lo quieren. Es una chica linda, no descubro nada con eso. Ella lo sabe. Yo lo dijo linda y vos no dijiste. Linda, que es divertida, que es carismática, que es muy entretenida en eso. Es muy... Tiene personalidad. Vos ves a Nati, es una chica con personalidad. No te da lo... Nati no te da lo mismo, ¿o no? Te pasa eso con la gente. Es decir, puede provocar amor. O odio. Pero no es una persona que le dé lo mismo a la gente. Creo que eso es algo fundamental y que no todos logramos.